Hoy te platicaré de la muerte en helicóptero del Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. Porfirio Sánchez Mendoza murió esta mañana tras el desplome de un helicóptero en el municipio de Jesús María. Aunque las investigaciones para conocer las causas del desplome llevarán meses, en cuestión de horas el gobierno estatal ha cambiado la versión de esperar los resultados a asegurar que se trató de un accidente. En este video revisaremos los elementos existentes y comprobados que giran en torno a este acontecimiento. Bienvenidos al Caporal del 17 de noviembre. ¡Comenzamos! El Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes Porfirio Sánchez Mendoza murió tras el desplome del helicóptero en que se trasladaba la mañana de este jueves. Pasaron los pájaros que venían antes y... Ahí está, mírate. Este es el momento en que el helicóptero cae sobre un predio gracias a una maniobra del piloto para no caer sobre viviendas o sobre los vehículos. Hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, existen dos versiones sobre la causa de este helicópterazo. La oficial que señala que se trató de un accidente y la no oficial que apunta a un ataque. En esta transmisión voy a abordar ambas versiones y a agotar todos los elementos disponibles hasta este momento. Pero voy por partes. Comienzo por el hecho, por lo que sí ocurrió, por lo que sí está confirmado en nuestra discusión. En un helicóptero del gobierno del estado denominado Águila 1 viajaban el Secretario de Seguridad Pública Estatal Porfirio Sánchez Mendoza, el piloto Olegario Andrade Zamorano, el capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez y los artilleros Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Jerafín Guerrero. Cinco personas iban a bordo en total. El helicóptero cayó sobre un baldío de la prolongación Zaragoza en el municipio de Jesús María, un municipio que se encuentra a un costado justo pegado con la capital de Aguascalientes. Lo que te voy a mostrar en pantalla en estos momentos, ya lo están viendo para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, vénganse a YouTube. Es la zona del impacto. Lo he marcado en rojo. Esta imagen permite también ver la cantidad de domicilios que hay alrededor, en torno de este sitio. La gobernadora, la panista Teresa Jiménez, reconoció la labor del piloto para que el helicóptero se desplome en el baldío y no sobre el lugar poblado. Quiero comentar que el piloto, de manera heroica, hizo maniobras para caer en un lote baldío y no en algún lugar poblado. Tras el desplome, al lugar llegaron policías estatales, servicios de emergencia, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado y las calles fueron cerradas por al menos 20 patrullas que estuvieron resguardando la zona. La investigación ha quedado a cargo de dos instancias, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes y de la Agencia Federal de Aviación Civil y el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tras el fallecimiento de su titular ha sido, como encargado de despacho, ha sido designado Manuel Alonso García. Hasta allí la información confirmada. Ahora comienzo con la versión oficial que señala que todo fue un accidente. Tras el hecho ocurrido justo esta mañana, la gobernadora ofreció una conferencia de prensa en donde destacó prácticamente tres cosas. Uno, que hay que esperar los resultados del peritaje. Dos, que todo indica que fue un accidente. Y tres, que la seguridad del Estado está garantizada. Es importante tener presente el tono, la manera en cómo señala que hay que esperar los resultados del peritaje, pero indica, ya empieza a proponer, a sugerir que se trató de un accidente. Han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance. Sin embargo, todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente. Durante la conferencia de prensa, la gobernadora mostró la póliza de seguro y el documento del último mantenimiento que recibió la aeronave para hacer constar que el mantenimiento se hizo en tiempo y forma y que se realizó este mantenimiento, el último, en septiembre, un mes antes de que llegara al cargo Porfirio Sánchez Mendoza, como al cargo como Secretario de Seguridad Pública del Estado. Aquí está la póliza que tenía seguro el helicóptero y cada seis meses se hacía el mantenimiento y en septiembre le habían hecho el mantenimiento, o sea, que había sido reciente y pues constantemente están revisando los helicópteros. Como puedes notar, Porfirio Sánchez Mendoza era nuevo en el cargo, igual que la gobernadora. Llevaba apenas mes y medio como Secretario de Seguridad Pública Estatal, lo mismo que lleva el gobierno estatal actual. Pero él ya tenía un largo historial y vaya historial, antes de pasar a las versiones que apuntan a un ataque, permíteme compartirte también las polémicas que corrían en torno al Secretario de Seguridad Pública de cuando estuvo en la Procuraduría General de la República y estuvo en la Policía Federal. Te muestro en pantalla una esquela que ha sido publicada justo tras su fallecimiento. De 1999 al año 2007, él trabajó para la entonces Procuraduría General de la República como jefe de Departamento de Investigación Policial y como Subdirector de Investigación Policial. Posteriormente, del año 2007 al 2018, estuvo en la Policía Federal, ahora extinta. Fue Director General de Tráfico y Contrabando, fue Coordinador de Investigación Técnica y Operación, estuvo en la División de Investigación, estuvo como Director de Situaciones Tácticas y Operativas en la Coordinación de Operaciones Especiales en la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal en el Estado de Oaxaca. Y en el 2018, el entonces Gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, lo nombró Secretario de Seguridad Pública del Estado. En el 2021, organizaciones sociales lo acusaron de ordenar un operativo policiaco con uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes el Día Internacional de las Mujeres. Pero el mayor escándalo llegó en febrero de este año, en febrero de este 2022, cuando fue detenido, acusado de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones judiciales e informes a la autoridad. Todo esto debido a que la Comisión Interamericana había abierto desde el año 2016 una investigación en su contra por la presunta tortura en contra de dos personas por parte de agentes de la Policía Federal. En aquella ocasión, el entonces gobernador Martín Orozco se dijo sorprendido de la investigación en contra de su propio secretario de Seguridad y también del operativo para detenerlo. Incluso el mismo presidente de la República, ya Andrés Manuel López Obrador, destacó el hecho de que el gobernador se dijera en favor de que se investigue a su propio secretario. Lo que escucharás a continuación es al presidente de la República refiriéndose al secretario fallecido hoy en un contexto de las investigaciones en contra del entonces secretario. Un video que data del 3 de febrero de este mismo año. La declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara. el propio gobernador eso pues es de destacarse. Sin embargo, Porfirio Sánchez Mendoza logró librar las acusaciones en su contra y fue puesto en libertad. Y con la llegada de la nueva gobernadora la panista Teresa Jiménez el primer día de su gobierno el primero de octubre hace mes y medio nombró a Porfirio Sánchez como su secretario de Seguridad Pública Estatal. Ahora bien pasemos a las hipótesis que hablan sobre el atentado. La más viral la más conocida justo aunque no consistente proviene de un audio dado a conocer por el medio El Heraldo de Aguascalientes en donde entrevistan a una persona no identificada que aseguran que fue testigo de los hechos él dice que vio a hombres armados a bordo de motocicletas disparándole con armas largas al helicóptero. Mire, pues en ese momento yo iba pasando por este en lugar de los hechos en donde se ven varias motocicletas siguiendo al helicóptero en tierra en ese momento se ven las motocicletas como le empiezan a disparar empieza como que a evadir el helicóptero los disparos si evadió varios disparos pero le alcanzaron a dar una hélice en la falla en donde uno pensó que iba a caer en la clínica 6 o en la clínica o sea se vio que quiso caer en un lugar seguro si, por eso cayó aquí por eso cayó aquí en la clínica 3 cambió de rumbo y fue donde cayó aquí de este lado Este ha sido quizás el señalamiento que más ha sido que ha impulsado esta hipótesis esta versión tras este audio y posteriores rumores de un atentado el nuevo encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Manuel Alonso García hizo público un video en donde pues tiene como objetivo destacar que se trató de un accidente y no de un atentado el mensaje que ofreció se centra en dos puntos uno que en ese momento en el momento de que cayó el helicóptero había un operativo por tierra en el lugar que no detectó un ataque por tierra un operativo que era de rutina y que estaba conformado por elementos de la policía estatal la fiscalía estatal el ejército y la guardia nacional y el segundo punto que destaca es que desde la aeronave nunca reportan por radiocomunicación el que estaban siendo atacados en algún momento desde estos primeros minutos es importante que la sociedad sepa que hasta este momento de acuerdo a las condiciones que se estaba llevando a cabo este vuelo podríamos descartar que tengamos alguna evidencia de que haya se haya llevado a cabo algún atentado en relación a la aeronave sobre todo en primera instancia porque en el tema de radiocomunicación nunca se reportó precisamente que se tuviera algún altercado que en la estrategia blindaje Aguascalientes estamos llevando a cabo prácticamente operativos a diario no se pudo identificar en ese momento que haya suscitado algún altercado como el que en algunos casos se han manejado de que pudo haber suscitado al inicio del video que acabas de ver te puse el tweet que acompañó esa publicación para justo mostrarte como ha cambiado el discurso del gobierno de Aguascalientes en cuestión de horas ha pasado del esperemos el resultado de los peritajes aunque todo indica que fue un accidente que fue lo que dijo la gobernadora en la mañana a ahora el nuevo mensaje del gobierno de Aguascalientes que es contundente es directo se descarta un atentado sobre este tema ya opinó también el secretario de Gobernación Adán Augusto quien consideró aventurado hablar de las causas del desplome ahí sí él mantuvo a raya las dos versiones la del atentado pero también la del accidente al momento en el que nos encontramos y en el que están las investigaciones las autoridades pues no pueden demostrar si fue atentado pero tampoco si fue accidente dado que las investigaciones están en una etapa inicial una cosa es lo que están investigando pero otra cosa también es cómo ha venido avanzando o cambiando el discurso de las autoridades en este caso principalmente de el gobierno de Aguascalientes te comparto lo dicho hace unas horas desde el municipio de León en Guanajuato por el secretario de Gobernación las investigaciones apenas inician así que espera todavía más información en este canal la invitación es que te suscribas que revientes el botón de like compartas y te muestro el video gracias yo creo también que es muy temprano para aventurar cualquier hipótesis platiqué con la gobernadora Teresa Jiménez hoy en la mañana y ella me comentó que ya estaba la fiscalía estatal y los organismos que se encargan de la seguridad y de la procuración de la justicia pues haciendo los trabajos permanentes pero si es aventurado a esta hora pues darle un reporte puntual de qué fue lo que sucedió